Yo te diría, destaco, sí hay un factor de riesgo, me parece que las empresas además emiten una carta dirigida al director en jefe de Senasica, donde asumen la responsabilidad en este sentido. Está también la parte de bachoco, obviamente la parte de huevo y pollo sobre todo, particularmente para la frontera, es un tema que también se estará observando con mucho cuidado y lo que hace es que las estructuras estatales tienen que operar de manera muy, muy eficiente, sobre todo para evitar cualquier sorpresa que pudiera venir en ese sentido. Así que es un tema a observar, es un tema a vigilar y la parte más importante de todo esto, que es el propósito que tiene el acuerdo, es finalmente lograr que los precios bajen. No estamos hablando que los precios se mantengan, estamos hablando que los precios bajen. Y la apuesta que hace el presidente a este acuerdo es lograr que una canasta básica de 1.140 pesos, más o menos que en promedio nacional que tiene ahorita, baje a 1.040 pesos. Y esa parte es la que estaremos vigilando. Bien.